En el medio seguro No, espera, espera No hay problema, te saca ahora Santi Santi, sube por ahí Por ahí Por ahí, por ahí Saca, Santi Hay que sacar al Gran Cherokee No es fácil No, no, atrás, atrás Y no haces agujero Que es blando Por eso, por eso Tienes que ir más para allí Y más fuerte Vale, vale, vale En segunda, arranca hacia allí Segunda Vuelve atrás Vuelve atrás Vuelve Vale Vale, para, para Winch, winch No bajamos aire, winch Vale, vale, vale Ahí hay una piedra debajo Suelta el cable Vale Vale, al revés Santi Es para la foto Vaya fotaza tengo aquí Vaya fotaza Vale Engancha ahí Engancha ahí si puedes Para no dejar de grabar Abajo de todo Yo creo que sale Suelta 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 No sé si aguantará ese Pero bueno Prueba A ver si aguanta El árbol ese Dale Tensa Deja, deja Que tense Dale al motor Santi Santi Esté allí Para, 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 para Para que la liamos Al grande Ya decía yo que al grande Suelta Suelta Vale, vale, vale No hagas nada Suelta Suelta Aquí es así Hacia mí Santi Hacia mí Hacia mí Ahí Sal de ahí Por si rompe el cable Baja No vaya a ser Hombre, no es cable Pero Santi Mueve dirección Mueve dirección Para los dos lados Ahí Trepador Sí, pero la presión No es todo Igual, eh La presión Macho Es la Oíste Es la llave De las nueces Es que aún vamos A coger algo De carretera Mi coche Hay que cogerlo Y el de Leibane Estamos al lado Ahora por carretera Dos kilómetros Espera Que está ahí Un poco enredado Las tarzas Se ha llenado Es verdad No recojas Espera Que sacaron Jeep No Hostia Espera Nissan saca Jeep El Jeep pasó a Wix Para ver si funcionaba No llevas cámara No llevas cámara No llevas cámara No Desde ahí vale Santi Vale desde ahí Es casi sale solo Oliva la dirección Para allí Cuando puedas Ahí Dale ahora Dale motor Suave Suave que sale bien Cuanto más suave Mejor Ahí 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 Como era Nissan Saca Jeep Díselo ahí Díselo ahí Esto es un Nissan Y aquello es un Jeep Al contrario Vale Vale Altyazı M.K. Altyazı M.K.